Música Tocar el tema de la reforma de la ordenanza 031 sobre lo que habla del comercio. Esa ordenanza lo que se está reformando es la forma de trabajo que va a venir de funcionamiento sobre el viernazo. Una de las cosas que se plantea dentro de esa reforma. Ustedes conocen que nosotros venimos trabajando con una ordenanza donde indicaba que el viernazo su funcionamiento será una vez por mes. Pero los comerciantes, tanto del viernazo como los comerciantes de aquí, del cantón, habían llegado a un acuerdo donde habían firmado un acta de que ellos trabajarían dos veces al mes. En estos últimos días de diciembre se presentó un inconveniente donde los señores del viernazo habían trabajado en un día donde no les correspondía. Eso generó que la alcaldía clausurara el viernazo. Pero naturalmente luego de este inconveniente se han venido haciendo conversaciones. Ellos nos han buscado, tanto los del viernazo, también hemos conversado con los señores comerciantes de Esmeralda. Pero particularmente hemos escuchado a un pueblo que clama empleo, que clama trabajo y que ven también al viernazo como una fuente también de poder ellos trabajar en sus productos que venden. Algunos dentro del propio viernazo y otros desde afuera en el tema de su alimentación, de su jugo, el tema del taxista. Bueno, un sinnúmero de cosas que no han venido planteando. Pero el pueblo es el que clama también poder tener la oportunidad de comprar sus prendas en mejores condiciones en cuestión de precios. Realmente hablar de esos temas del comercio es un tema bastante complejo. Nosotros no queremos afectar ni a uno ni a otro. Pero nosotros estamos claros que aquí manda un pueblo, que el mandante es el pueblo y por lo tanto requerimos escuchar también a ese pueblo, que no ha sido una persona. Han sido muchas personas que han venido hasta la alcaldía, que han venido a buscarnos a los concejales para pedirnos que se resuelva el asunto del viernazo. ¿Hay un consenso ya en torno a estos concejales? Bueno, se ha ido discutiendo, ¿no? Hoy día veremos qué pasa en la sesión del consejo. No podría decir si realmente se va a aprobar o no esta ordenanza. Hay aquí también opiniones de diferentes concejales. Creo yo que en su mayoría está de acuerdo de que se resuelva el asunto también del viernazo. Y una de las cosas que se ha planteado en esa ordenanza es que el viernazo funcione un viernes pasando un viernes. Un viernes sí, un viernes no, un viernes sí, un viernes no. Pero también hemos planteado allí de que el 60% de los comerciantes sean esmeraldeños, sean personas que residan aquí en nuestro cantón. Aspiramos y esperemos que se pueda resolver el día de hoy este asunto, que se pueda aprobar en primera instancia para que también con una normativa legal podamos hacer cumplir esta ordenanza. Lo hemos dicho tanto de un lado como del otro. Haremos respetar la ordenanza. Anteriormente había un acuerdo, no había nada legalmente, diría así, porque esto debió quedar ya en ordenanza. Pero bueno, ahora nosotros estamos haciendo esto con la finalidad de que teniendo una normativa se pueda exigir el cumplimiento de aquello. Pedimos realmente a los comerciantes que podamos también unificarnos en estas decisiones. Estamos queriendo hacerlo mejor, estamos escuchando principalmente a la mayoría que es el pueblo y el pueblo lo que está pidiendo es que se resuelva el asunto de este viernes y que se tenga la oportunidad de un lugar donde ellos puedan adquirir sus productos en condiciones más económicas, podemos decir, porque eso es lo que más bien se plantea. Normalmente los viernes son los que han incumplido, ellos trabajan cuando quieren, que hablen cuando quieren. Así es, los que han incumplido son el viernes, usted tiene toda la razón, nosotros también hemos sido claros y enfáticos con ellos. Vamos a regular esta ordenanza, pero también exigiremos de ello cumplimiento y seriedad. Si ellos incumplen, pues tomaremos las acciones correspondientes porque estamos hablando con la ley en la mano. ¿Cuál sería el horario según la ordenanza que se va a tratar esta mañana? Bueno, esa ordenanza plantea que ellos van a trabajar durante el día para que tengan acceso las personas naturales a ir a comprar de 6 de la mañana a 7 de la noche lo que se ha reformado en dicha ordenanza. Ese es el horario de trabajo. Algo manifestaba el vicealcalde de que no se puede limitar el trabajo a nivel nacional porque hay mucho, como hay muchos afuereños aquí en Esmeralda, así mismo hay muchos esmeraldeños en otras provincias del país. Así es, la constitución dice claramente y tesisamente que todo ciudadano tiene derecho al trabajo y estamos también frente a ello tomando también esta ley. No se puede negar el trabajo porque no sea de Esmeraldas o porque sea, porque también nosotros hemos salido, porque también sabemos lo que es irnos a otra provincia y también buscar fuente de empleo. Sea en el comercio, sea en las instituciones públicas o privadas, es una necesidad de que el ciudadano tenga la oportunidad de tener un trabajo sin discriminación. ¡Gracias!